Miren, me ha cansado de esperar, y al presidente se le pide dos meses antes de ir, subió a la silla, y se iba a dar, ¡ay! Y después cuando subió a la silla, no importa pedirle que no oye. Pero miren esta carretera, que es la provincia más productiva de Cibao. Aquí produce mucha carne, mucho arroz, mucho cacao, mucho plátano, y es lo más olvidado de la vida. Yo lo que tengo que decir es que sabe que esto está malo, que no hay que decírselo, que venga a regalar esto, esta situación, que nos está llevando el diablo. ¿Y los políticos? ¿En qué tiempo lo ven ustedes por acá? No, cuando hay política. Aquí lo que nos dan es un calmante solamente porque vienen, le dan una rapadita, y de ahí para atrás, más nada. ¡Gracias!